Cuando se hacen las cosas con amor, con pasión y con ganas, todo resulta bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos en conjunto, tomamos la bandera colectiva del Se Puede, porque este programa, no solamente por lo que escuchamos, ayudó a levantar la autoestima, está logrando la inclusión, sino que permite abrir nuevos caminos para encontrar en esos caminos nuevas realizaciones que superen al mismo programa. Miren qué interesante. Pero eso se va logrando, porque paralelamente con el trabajo está el acompañamiento social y educativo. Esta nueva Argentina, compañeros y compañeras, así que esta es una celebración y hay otra palabra que circulaba y que es dignidad. Y es lo que todos fuimos en los dolorosos días de octubre del año pasado, agradecerle a Néstor. Gracias por devolvernos la dignidad. Gracias por devolvernos la dignidad. Así que esta celebración del trabajo y de la dignidad recuperada es lo que venimos a hacer hoy. En palabras de la Presidenta, no es dar para comprometer, es organizar para transformar la sociedad. Así que esto es lo que venimos a hacer. Así que es una emoción muy grande que a los 41 años una persona como yo pueda tener acceso a la educación y acceso a un trabajo digno, que eso es lo más importante. Hoy por hoy tengo sueños, proyectos que antes no tenía. Y por eso estoy muy agradecido a Cristina y a Kirchner por devolverme el sueño. Gracias. 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 Gracias.